me voy a presentar soy ángel bailo trabajo en la osluz que es la oficina de software libre de la universidad de zaragoza que a su vez forma parte del servicio de informática de la universidad en esta oficina nos dedicamos a la promoción del uso del software libre sobre todo en la comunidad universitaria pero en el resto de la sociedad nos gusta pues que también llegue este este mensaje nuestra principal función es esa la difundir el uso del software libre intentar incluirlo como herramienta de trabajo y dentro de este objetivo hemos diseñado este curso de linux desde cero para que para fomentar el uso concretamente de linux y para que la gente la gente los usuarios el público le pierda el miedo que se le puede tener a este software a este sistema operativo que no hay que tenérselo y para que veáis que se le puede dar un uso doméstico empresarial en el trabajo y que y que podéis utilizar este este sistema para para vuestro trabajo diario para vuestra casa bien en esta sesión que es la séptima vamos a ver lo que es un arranque dual antes de entrar en ella os voy a os voy a recordar el calendario del del curso ya estamos en la séptima sesión que es de la de instalar windows junto a linux o viceversa os voy a recordar que la octava sesión es la semana que viene como como la esta séptima la hemos retrasado una semana pues la octava viene seguida la semana que viene el viernes próximo veremos cómo instalar programas de windows en linux utilizando wine utilizando play on linux veremos cómo se pueden instalar nuestros programas favoritos de windows y ya bueno pues las siguientes sesiones pues ya son un poquito más avanzadas en las que se trabajará mucho con terminal y ya bueno pues la verdad es que se pasará desde linux desde cero allá un poquito más más avanzado pero como hemos ido evolucionando a lo largo del curso habéis ido cogiendo soltura y demás bueno pues pienso que esto esto no será mayor problema para todos vosotros desde luego las voy a intentar hacer asequibles para que todo el mundo sea capaz de seguirlas sin ningún problema y sin miedo bueno y volviendo a la sesión de hoy la séptima que vamos a ver hoy hoy vamos a ver dos cosas la primera es bueno el concepto es el siguiente tenemos un ordenador tenemos un sistema operativo principal instalado vamos a en el primer caso a partir de un windows es decir tenemos un windows y queremos probar linux queremos bueno pues ver este sistema cómo funciona y demás pero no queremos perder nuestro sistema principal con el que estamos trabajando habitualmente entonces tenemos un windows y vamos a instalar junto a él en el mismo disco un linux eso será el caso 1 el caso 2 cuál es al revés tenemos un linux y por necesidades x variadas pues necesitas un windows algo puede pasar pues que tengas que usar determinado software por lo que sea o por lo que sea entonces en el mismo disco queremos instalar un windows entonces el misterio de todo esto es que al final consigamos que cuando encendamos el ordenador nos aparezca un menú que nos ofrezca arrancar con el windows o con el linux y nosotros seleccionamos cuál de los dos arrancamos y ya está arrancará el sistema y solucionado entonces esto es lo que se llama un arranque dual tenemos dos sistemas operativos en el mismo disco y ese es el objetivo vamos a empezar por el fácil que es partir de un windows y luego instalar un linux y el siguiente es bastante fácil también pero lleva un poquito más de complicación que la vais a ver cómo voy a explicar esto bueno pues como instalar un sistema operativo cuesta mucho rato puede costar por no sé 20 minutos media hora y no tenemos por qué perder tanto tiempo lo que he hecho ha sido grabar un par de vídeos con con viendo cómo se instala cómo se hace todo lo que vamos a hacer y de esta forma pues el vídeo pues está acortado y lo podremos ver dentro de lo que dura la sesión ya sabéis que voy a intentar que sean 45 minutos aunque me suelo pasar y bueno pues voy a voy a empezar voy a compartir mi pantalla vale tengo aquí mis dos vídeos voy a empezar con el primero y lo lanzó espero que se vea bien bueno qué es lo que tengo aquí voy a iniciar una máquina en la que tengo un windows un windows instalado tengo aquí una máquina virtual en mi virtual box en la que me he instalado un windows 10 normal y corriente instalado y configurado tiene un disco duro de 60 gigas en el que en todo el disco está una única partición en la que está el windows entonces vamos a ver qué hay que hacer voy a configuración y dentro de configuración voy a la pestaña de almacenamiento en la que voy a seleccionar o voy a insertar un disco con una iso de un linux voy a estar a insertar el iso del kubuntu que venimos utilizando habitualmente cierto acepto y arrancó la máquina virtual la máquina virtual se inicia y lo que va a hacer es arrancar el el iso que tiene que le hemos insertado ahora que es el kubuntu le damos al intro para que comience la instalación el instalador más que la instalación el instalador arranca el instalador de kubuntu esto lo conocemos nos arranca esta especie de máquina virtual en la que seleccionamos el idioma español ya se nos transforma todo y vamos a la opción de instalar ubuntu nos pregunta por la distribución del teclado la vamos a continuar el tipo de instalación que queremos hacer yo voy a quitar las actualizaciones al instalar kubuntu porque no me hace falta para que sea más rápido el proceso voy a continuar tenga un poquito vale y me va a la pantalla de tipo de instalación aquí tengo que seleccionar el tipo de particionado que quiero para para esta ocasión normalmente utilizamos la primera opción que es la de la del particionado guiado en la que instala el sistema operativo en todo el disco duro pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es seleccionar la opción manual porque porque tengo que reducir mi disco de 60 gigas a un disco si os fijáis aquí me veis que en antes me dice que tengo un disco de 60 gigas en el que hay un windows 10 en el que perdón este este disco de 63,8 gigabytes es el sda 2 es todo este disco pues este disco que tengo que hacer hacer el disco tengo que hacer una partición más pequeña donde dejaré el windows y dejaré un trozo en el que irá el el cubo entonces seleccionó la opción manual que la seleccione y la opción manual voy a continuar y me aparecen las particiones los discos el disco con sus particiones que tienen ahora particiones de windows entonces voy a seleccionar la partición grande que es esta de 63 mil megas 63 gigas esta partición de la cual se están usando 20 gigas 19 19 gigas y pico esta partición y lo que voy a hacer es cambiar su tamaño pincho en cambiar tamaño y voy a sustituir ese 63 mil 831 que son la cantidad de megas que tiene esa partición los voy a borrar y voy a escribir 40 mil 40 mil para que se me quede una partición de 40 gigas aproximadamente y nada más decimos que ok nos avisa de que esto puede producir daños no pasa nada le damos a continuar le cuesta un poquito y lo que hará es reducir esa partición de 63 gigas a 40 y nos queda un espacio libre de 23 mil 832 megas de 23 gigas más o menos aproximadamente entonces al pinchar en esa en esa partición que está vacía vamos nos aparece un una ventana de crear una partición nueva bien esta partición me da la opción de crearla como lógica yo la voy a crear como primaria porque en realidad no necesito que sea lógica la podría crear como lógica pero la voy a crear como primaria porque tengo particiones suficientes entonces la creo como primaria el sistema de ficheros lo voy a dejar en xd4 que es el que utiliza ubuntu o linux por defecto y el punto de montaje selecciono la barra esto es importante porque aquí va a ser el punto donde montará la partición esto es importante hay que seleccionar la barra y ahora en el tamaño de la partición en el nuevo tamaño selecciono 20.000 y dejaré esos 3.000 y pico de sobras quedarán libres sin particionar pues por si acaso me apetece hacer otra cosa es ese espacio que me queda ahí de inútil que son 3 gigas y pico bueno pues por si acaso entonces selecciono esa nueva partición que tengo SDA4 de 19.999 MB es la que selecciono y es donde voy a hacer la nueva instalación se me ha marcado ya para que se formatee y veis que el punto de montaje me dice que es en la barra tal y como le hemos indicado y luego otra cosa importante es el bootloader es el dispositivo donde se va a instalar el cargador de arranque el cargador de arranque es un pequeño programita que se instala al inicio del disco que es lo primero que lee el ordenador cuando se enciende entonces cuando encendemos el ordenador bueno primero lee la BIOS y la BIOS le dice vete a este disco y cuando va al disco activo llega al disco y va primero a leer a buscar el cargador de arranque el cargador de arranque le informa de qué sistema operativo hay instalado en ese disco y ya procede a iniciar ese sistema operativo entonces en Linux utilizamos en los últimos años sobre todo un cargador de arranque que se llama GRUB que es lo que vamos a ver que se instala y que es lo que estamos buscando que nos arranque cuando iniciamos nuestro ordenador porque funciona muy bien y nos va a permitir elegir los dos arranques y este cargador de arranque como os digo se tiene que instalar en el disco no en una partición sino en el disco entonces tengo que seleccionar barra D barra S sin ningún número detrás porque los números son particiones y S de A es el disco selecciono el disco no la partición entonces eso me lo ha dado por defecto barra D barra S de A y ya simplemente pincho en instalar ahora me dice me da un mensaje de que no hay EFI bueno no hacemos caso no pasa nada porque no va a haber ningún problema le decimos continuar y seguiremos con la instalación ahora sí que comenzará la instalación de Kubuntu pedir alguna cosa más nos dice que se van a escribir los cambios en el disco que esto que se van a formatear la partición etc es un aviso para que seamos conscientes le damos a continuar seleccionamos la zona horaria continuar creamos un ponemos un nombre de usuario y una contraseña para ese usuario ponéis la que queráis una que no se os olvide vamos a continuar y ahora ya comienza el proceso de instalación de de Kubuntu esto dura un poquito lo paso hacia adelante y me dice que ya ha acabado vale me dice que necesita reiniciar reinicia la máquina virtual se está cerrando el Kubuntu me dice que pulse intro que quite la ISO y que pulse intro pulso el intro arranca la máquina virtual y aquí ya tenemos group si podéis si lo leéis no sé si se verá bien en el vídeo aquí arriba pone group además está en su versión 2.04 o sea es un group 2 la segunda versión del group y aquí que veo en este en este lanzador este es el gestor de arranque veo que tengo un ubuntu me da unas opciones avanzadas unos test de memoria etcétera y un windows 10 o sea que puedo aquí ya tengo mis dos sistemas operativos ubuntu y windows 10 para lanzar cualquiera de ellos le selecciono windows 10 o ubuntu he seleccionado ubuntu y se arranca y esta es la primera vez que arrancará mi kubuntu vemos aquí que arranca el kubuntu me pide el usuario y la contraseña y se está cargando y ya tenemos aquí nuestro kubuntu vale perfecto lo puedo reiniciar reinicio la máquina lo que sería reiniciar el ordenador y ahora lo que haremos será arrancar el windows para ver que seguimos teniendo el windows es decir vamos a tener un windows y un linux en el mismo disco en el mismo ordenador imaginaos que esto lo estamos haciendo en un ordenador en vez de en una máquina virtual arranca nuestro group seleccionamos el windows 10 y arranca nuestro windows 10 veis que podemos de esta manera tener los dos sistemas en el mismo equipo vale pues aquí ya simplemente ver que arranca que arranca el el windows y ya está vale eso sería la primera parte de la sesión de hoy la primera parte partimos de un windows e instalamos un linux esto es lo fácil y siempre es lo que se recomienda para hacerlo en máquinas virtuales o en equipos pero lo contrario también se puede hacer que es tener un instalado un linux y luego instalar un windows ya os aviso de que es un poco más complicado y y os lo voy a ir contando en esta ocasión este es mi virtual box parto de una máquina virtual de gluz gluz os recuerdo que es la distribución linux que que tiene o lanza la universidad de zaragoza que os la podéis descargar desde nuestro servidor desde un repositorio que tenemos que es soft libre os pongo os pongo en el chat os pongo en el chat el enlace a soft libre por si os queréis descargar la iso de gluz y probarla lleva un escritorio xfce liviano y que y que os gustaría os gustará vamos a ver que me dice Antonio Paulo antes de reducir también la partición bueno si siempre siempre lo que dice el profesor Lubieto es es siempre correcto es decir antes de hacer cualquier probatina y esto es una probatina es decir antes de tocar un sistema operativo siempre hay que hacer copia de seguridad correcto lo que pasa es que aquí estoy trabajando con una máquina virtual que si se estropea no pasa nada estamos jugando que se dice estamos haciendo cosas que que bueno que las haces en una máquina virtual porque ahí no tienes nada si lo si lo fuéramos a hacer en nuestro equipo de escritorio en nuestra casa desde luego por supuesto siempre primero copia de seguridad eso es indiscutible tienes toda la toda la razón la copia es lo primero que hay que hacer y además os recomiendo que independientemente de que vayáis a hacer estas pruebas tenéis que tener un sistema de copias de seguridad por favor hacer copia de vuestros datos de vez en cuando es fundamental bueno os estaba diciendo que aquí en soft libre tenemos tenéis ahí una ISO de gluz para descargar entonces yo con esta ISO me he creado una máquina virtual y por qué lo hago con gluz porque lo he intentado hacer con kubuntu y no he podido o sea no me ha dejado instalar windows junto a un kubuntu ¿por qué? porque utiliza un 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 sistema de arranque gpt y y no era compatible con el de con el de windows entonces vistos esos problemas que me ha resultado vamos que no he podido he optado por hacerlo con una máquina con gluz y y ya está entonces parto de ahí de una máquina que tiene gluz esa máquina virtual tenía un tamaño me parece que eran 15 gigas de disco duro entonces tenía dos opciones una hacer otra máquina virtual que en vez de tener 15 gigas pues tuviera 60 gigas para poder instalar también el windows o incrementar el tamaño de el de lo que es el 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 disco de esta máquina virtual entonces como eh virtualbox no tiene en menú aquí en su interfaz no hay una opción para crecer aumentar un disco duro de una máquina virtual hay que hacerlo por comandos eh igual en windows que en linux o sea en las dos opciones en tengáis virtualbox instalado en windows o en linux hay que hacerlo por comando porque en la interfaz gráfica no se puede crear eh aumentar el tamaño de un disco os voy a teclear también el a ver si lo tengo por aquí el comando el comando un momentito os lo copio en el chat también es este comando entonces con este comando he conseguido aumentar el tamaño de una máquina virtual que tenía en este caso era una de kubuntu lo que hay que hacer es seleccionar el el archivo que contiene el disco duro que será de un tamaño x de 15 gigas x gigas y se le pasa el parámetro de resize y se le da el nuevo tamaño en megas y entonces le he puesto 61.440 que son 60 gigas entonces con eso he conseguido hacer un disco duro más grande ese disco duro lo que ha hecho ha sido añadirme una nueva partición al final de como tenía como eran 15 gigas pues una de 45 gigas y ahí es donde voy a instalar el el windows vale pues entonces voy a voy a seguir con el vídeo voy a ir a la configuración y en la configuración que tengo que hacer ir a almacenamiento y seleccionar una iso con un windows tengo aquí tengo el disco con 60 gigas que ya he recrecido y selecciono para insertar una iso de un para instalar una un windows 10 entonces selecciono de mi equipo donde esté el archivo lo selecciono y ahí tengo mi iso de windows 10 voy a aceptar y arranco la máquina cuando arranco la máquina arranca el instalador de windows 10 me dice que presione la tecla para que arranque el instalador pulso una tecla arranca del cd y ya comienza el instalador de windows le digo instalar ahora programa de instalación se está instalando me da varias opciones para instalar selecciono la enterprise daría igual cualquier otra voy a siguiente acepto los términos de la licencia y ahora llego a la zona de particiones bien que es lo que tengo aquí a ver tengo un primer disco este de aquí de 14 gigas que es donde estaba donde está instalado mi luz mi linux vale tengo esta otra partición que es una partición lógica que es una partición de arranque y tengo esta última que está sin particionar que es de 45 gigas que es lo que me ha creado cuando he hecho el comando anterior que os he pasado para para crecer el disco entonces selecciono esa partición y le doy a siguiente y comienza la instalación de windows 10 comienza la instalación la paso rápido en el vídeo ya va rápido me hace algún reinicio haciendo cosas bueno el vídeo está acelerado y aunque todo lo paso la instalación le cuesta un ratito hace varios reinicios sigue hacia adelante y ahora va a empezar a preguntar cosas de estas cosas que pregunta windows cuando instala que son un poco raras bueno el español el teclado eso es normal dice que no desconecte me pide una cuenta de microsoft que no le voy a dar porque no quiero entonces le voy a dar un nombre de usuario que es lo que tengo que hacer tengo que pinchar en la opción de unirse a un demonio a un dominio no a un demonio a un dominio pongo un nombre a ese a ese usuario le doy una contraseña confirmo la contraseña ahora me pregunta unas preguntas raras de recuperación dicen ellos yo creo que son para coger datos le tienes que dar tres tres preguntas con tres respuestas se las pongo las relleno y seguimos hacia adelante nos empiezan a preguntar que si queremos que nos den muchas cosas a cambio de nuestra información le digo a todo que no porque no quiero que se queden con mi información que vale más que lo que me ofrecen y ya continúa la instalación y aquí cuando termina de instalar pues ya arranca nuestro Windows 10 vale ya tenemos aquí un Windows 10 funcionando lo de las redes le digo que si se configura el tema de redes y ya pues esto es un Windows 10 funcional lo voy a reiniciar reiniciaré la máquina iniciando la máquina lo estoy pasando hacia adelante entonces arranca mi mi máquina virtual y veis que arranca otra vez que arranca directamente Windows no hay un gestor de arranque que me pregunte qué sistema operativo quiero iniciar siendo que está en Linux y siendo que está en Windows no hay un gestor de arranque como el group que hemos visto en el caso anterior ¿por qué? porque cuando Windows se instala lo que hace es machacarte el group lo machaca y se queda él como único propietario del disco es acaparador entonces lo que vamos a hacer es solucionar eso y lo vamos y ahora lo vais a ver cómo se hace esto lo que vamos a hacer bueno está arrancando la máquina y la apago apago el Windows y lo que voy a hacer es insertarle ahora tengo el disco vacío lo que voy a hacer es insertar la ISO de Glove es decir la ISO de un Linux hace posible que sea un Debian como es Glove porque nos da herramientas estas herramientas las vamos a tener aquí esto es el arranque el instalador de Glove entonces en este instalador puedo hacer un live es decir una sesión en directo en vivo mejor que en directo en vivo para para probar el disco o puedo ir a las opciones avanzadas de instalación que es lo que me interesa y dentro de esas opciones avanzadas en el instalador graphic en el graphic installer a ir al resquemode esto a ver que ha ido un poco de prisa graphical installer y resquemode quiero ir al modo de rescate y en el modo de rescate me va a permitir interactuar con el Linux que tengo instalado y hacer unos comandos que tengo que hacer para revivir mi grupo eso es lo que vamos a hacer entonces vamos al modo de rescate se inicia como una especie de instalador que nos va a preguntar unas cosas como si fuera un instalador nos pregunta siempre el idioma el teclado selecciono el español a ver seleccionado el español que lo he pasado demasiado de prisa selecciono España el teclado el español se cargan algunos componentes me pide un nombre en la máquina me da igual me da igual todo continuar estoy en la península voy hacia adelante y ahora llegamos a la detección de discos en la que voy a veo todos los discos bueno todas las particiones de mi disco solo tengo un disco es el SDA y veo que tengo cuatro particiones que ha llamado SDA1 SDA2 SDA3 y SDA5 entonces quiero interactuar con la partición en la que está instalado el Linux entonces como era lo que había instalado pues estará en la primera partición la partición 1 entonces selecciono la partición 1 SDA1 porque es lo primero que instalé estaba el Linux instalado entonces estará en la primera partición y en la 5 estará el Windows y en la 1 estará el Linux le doy a continuar y ahora aquí tengo varias opciones hay una que es esta la de reinstalar el cargador de arranque GRU que me haría directamente lo que queremos hacer ahora pero lo vamos a hacer a mano para que veáis cuál es el proceso pero si yo le doy a esta opción me haría lo que quiero hacer pero lo vamos a hacer a mano y lo que vamos a hacer es decirle la primera opción la de ejecutar un intérprete de órdenes en barra D barra SDA1 es decir lo que quiero es tener una terminal montada en mi primera partición del disco duro voy a continuar y tengo ahí mi terminal si hago un LS veo que tengo las carpetas normales de un Linux tengo mi BIN tengo mi D tengo mi HOME tengo el ROOT ese BIN o sea todas las particiones normales de un Linux estamos en la partición adecuada entonces tengo que utilizar dos comandos el primero es update group 2 con esto le estoy diciendo al group que revise los sistemas operativos que hay en esta partición bueno los sistemas operativos que él ve y como solo hemos montado esta partición solo ve el sistema operativo que hay en esta partición y solo encuentra un Linux imagen bueno no ha visto mi Windows eso lo solucionaremos más adelante eso es lo que hacemos con el update group 2 y el segundo comando que vamos a lanzar es el siguiente sí ahí muestro las particiones y vamos a lanzar el comando group install y que sí o sea es un comando para que se instale group donde en el disco sda barra dev barra sda le damos al intro y lo que hará será instalar group en el disco sda ahora ya podemos salir dice que no se ha notificado ningún error o sea todo ha ido correcto hago un exit y voy a la opción de reiniciar el sistema continuar se reinicia el sistema y ahora ya bueno estaba todavía insertado el disco de group apago la máquina me voy a configuración me voy a almacenamiento el almacenamiento pues saco el disco elimino el disco de la unidad le doy a iniciar y ahora ya arranca de mi group ya veo mi group ya estoy en group vale pero solo ve mi debian el debian es close solo ve debian no me ve windows y eso lo vamos a solucionar enseguida entonces selecciono el debian porque no tengo otra opción y arrancará mi sistema linux que era el inicial que tenía en esta máquina virtual creada avanzo un poco arranco el luz voy a abrir una terminal abro la terminal me hago superusuario con su menos la contraseña ya soy superusuario y ahora hago el mismo comando que he hecho antes que era el update guión group 2 este es el mismo comando que hemos hecho antes lo que pasa es que ahora el sistema operativo ya ve todas las particiones del del disco antes solo hemos montado el sda1 pero ahora ya se ven todas ya tiene acceso a todas entonces ahora busca y encuentra el windows 10 ahora si que lo he encontrado en barra dev barra sda3 dice ahí tienes un windows 10 y lo pongo en mi arranque ya está ya no tenemos que hacer nada más reinicio vamos a reiniciar arrancará otra vez group y ya tenemos en nuestra lista devian y windows 10 ya podemos arrancar con uno o con otro sin ningún problema selecciono windows 10 y tengo ahí bueno me arranca el sistema tengo el windows 10 le meto la contraseña le he dado a reiniciar voy otra vez al group y selecciono el devian y tengo mi club y y este es todo el proceso vemos que arranca correctamente usuario y contraseña y ahí tenemos el sistema operativo funcionando de esta manera hemos tenemos en un solo ordenador en este caso una máquina virtual en un solo disco dos particiones en una un linux en otra un windows 10 y ya está no me lo puedo creer hemos acabado súper pronto entonces tener los vídeos hechos y no equivocarse uno así no hay posibilidades de equivocación es lo mejor bueno recopilando que hemos que hemos hecho me dirías que soy un pesado pero pero recopilo opción una primera parte de la clase tenemos un una máquina virtual con con un windows instalado y queremos instalar un linux le insertamos un disco de una iso de un linux lo arrancamos reducimos el tamaño de la partición donde está el windows eeeh 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 instalamos el linux en la en el espacio que ha quedado a continuación que ha quedado libre como instalamos lo último que instalamos es un linux ese linux en el en el disco me va a instalar group y group es un gestor de arranque que me permite en el inicio escoger qué sistema operativo voy a arrancar esa es la la fácil ¿por qué? porque lo último que hacemos es instalar el linux y el linux te instala el group y ya está al revés es más complicado es decir si yo tengo un linux instalado que ya tenía un group porque cuando instalas un linux te instala un group te instala un gestor de arranque generalmente group cuando instalas al lado un windows 10 o un windows cualquiera lo que te hace es machacarte ese window ese group porque él se hace dueño de todo el disco y dice aquí en este disco manda windows y cuando arranques este ordenador vas a arrancar un windows eso nosotros lo podemos solucionar porque podemos luego arrancar desde una iso de otro de otra distribución linux recomiendo debian que tiene herramientas en el arranque que te ayudan a hacer estas cosas entonces la propia glu es un debian y tiene esa herramienta vamos a las opciones avanzar de instalación a la instalación gráfica y seleccionamos el modo de rescate y en el modo de rescate nos permite acceder a una a una terminal en una partición una vez estamos en esa partición lanzamos dos comandos el update group 2 que lo que hace es actualizar le dice a group dice mira a ver lo que hay por el disco a ver que que distribuciones o sea perdón que sistemas operativos han instalados y para que me los ofrezcas cuando yo arranque el ordenador vale entonces cuando arranca ahí solo ve en linux porque solo tiene acceso a esa partición bueno se actualiza el group y luego lo que hacemos es decirle que nos lo instale en el disco con el comando group install barra dev barra sda y y ahí y con ese lo que hacemos es instalar el group al comienzo del disco y ahora ya de esta manera cuando arranque nuestro ordenador lo primero que arranca es group y ya podemos seleccionar que sistemas todavía no no se ve windows porque no tenía acceso a la partición arrancamos linux abrimos una terminal hacemos un update group 2 ya sí que tiene acceso a la partición de windows 10 la ve la añade a su lista de arranque y y ya y ya está hecho entonces con tres comandos lo tenemos solucionado tres comandos de los cuales uno está repetido y se usa dos veces o sea con tres líneas de comando y en realidad son dos comandos distintos y y ya está ya podemos tener un ordenador con arranque dual lo que he hecho para linux y windows evidentemente se puede hacer para distintas versiones o distintas distribuciones de linux si queréis tener varios sistemas operativos en el mismo ordenador tenéis que lo podéis hacer de esta manera siguiendo este estos métodos y que al final siempre se recomienda que lo último que instales sea el un linux porque así lo tienes más fácil porque al final te instala el group y ya está pero si lo haces de otra manera bueno pues sabes que puedes hacer esta esta hacerlo de esta de siguiendo este tutorial y añadir el group al final no sé si hay alguna duda por aquí veo que aquí en la install party ajá hicimos eso si instalamos un thorin thorin es una distribución muy liviana que instalamos en un portátil que era vamos a decirlo suavemente muy viejo era un poco viejo y y que al ser tan liviana pues te permitía trabajar muy bien muy bien funciona muy bien thorin está muy bien mira un portátil del año 2007 y con 2 gigas de ram bueno y ya está la verdad es que no no tengo nada más que contaros si no hay sigue funcionando muy bien dale uso dale uso al thorin que trabaje thorin la verdad es que es una distribución que es muy muy mágica que funciona bien y que como es tan liviana pues en equipos viejos y con pocos recursos se recomienda es muy usable y y bueno voy a dejar de compartir deciros que bueno recordaros que la semana que viene tenemos la octava sesión del curso de linux que espero que os esté gustando mucho que que en esa octava sesión veremos cómo instalar algún programa de windows en linux me refiero concretamente a office microsoft office y al adobe acrobat pro que son dos dos programas que se usan mucho en oficina aquí en la universidad se usan mucho es cierto y entonces bueno para aquella gente que quiera pasarse a linux pero que no quiera abandonar sus aplicaciones bueno pues les vamos a dar la opción de que puedan seguir utilizándolas que bueno lo importante es que lo importante es tener una herramienta que te permita trabajar y tú que trabajar para ti no sea problemático y entonces trabajar lo más cómodo posible y entonces pues intentamos facilitar y solucionar la vida y pues nada más si no hay más preguntas ni nada recordaros que esto este vídeo bueno esta sesión se está grabando que haré un vídeo que lo colgaré en nuestro canal de youtube la verdad es que está subiendo mucho en suscripciones en visualizaciones la verdad es que se está notando esto y nada espero que lo disfrutéis y que y que sigáis adelante con linux y y que os vaya muy bien venga chau chau